...y el responsable de sus actos, eso es sin temor ...y el responsable de sus actos, eso es sin temor ...y el responsable de sus actos, eso es sin temor ...y el responsable de sus actos, eso es sin temor ...y el responsable de sus actos, eso es sin temor